¿Qué es la Junta Electoral? ¿Cuándo va a ser el llamado a elecciones? Hasta aquí no hay respuesta, así que no sabemos bien cómo se va a manejar y cómo vamos a seguir adelante. Nosotros nos conformamos como Junta Electoral y convocamos a los vecinos por los medios de comunicación para el que quiera hacer presentación de lista. Pusimos tres semanas, ya se completaron las tres semanas, no se presentó nadie y bueno, estamos esperando que nos informen cómo se va a seguir adelante para que la Junta actual pueda seguir trabajando. Con el coordinador de juntas vecinales la verdad que yo no termino de entender cómo se va a manejar porque tengo entendido que hay otros barrios que todavía no han convocado su Junta Electoral, pero nosotros cumplimos los procesos y ya pasó el tiempo que habíamos puesto para la recepción de listas. No sé cómo se irá a seguir porque tampoco nos dan muchas respuestas. Debería continuar la Junta que está trabajando, pero necesitamos que el coordinador explique cómo van a ser la sucesión, qué requisitos tienen que llevar ellos adelante. Y ya llevamos un mes desde que recibimos la nota del secretario de Gobierno, no sé hasta cuándo hay que esperar, porque ellas necesitan seguir trabajando. No, nada, 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 nada. Lo último que supimos es que teníamos que esperar al resto de los barrios, pero si acá no se presentó lista no creo que se convoque a elecciones. No hay otra lista como para que vaya a elecciones. No hay otra lista.